La tecnología moderna requiere de conocimientos bien fundados. La presión del rendimiento a la que está sometido el personal técnico y de mantenimiento nunca ha sido tan fuerte como hoy en día. En los campos de la producción automatizada se vienen introduciendo nuevos procesos y tecnologías en ciclos cada vez más cortos. M-Card Technologies sabe que en este ámbito tan innovador y orientado al rendimiento, el suministro de equipos e instalaciones siempre debe ser acompañado de una oferta de entrenamiento y adiestramiento eficaz orientada al futuro. Por esta razón, sobre el terreno de nuestra empresa, hemos creado un centro de entrenamiento dotado de los equipos más modernos. Nuestro concepto de entrenamiento se basa en el trabajo diario en la producción de automóviles. Los técnicos del servicio al cliente de M-Card Technologies son los que mejor conocen las necesidades y los requisitos relativos a la puesta en funcionamiento y a los trabajos de mantenimiento. Por ello, para nuestros cursillos de entrenamiento recurrimos exclusivamente a docentes que disponen de muchos años de experiencia práctica y que realizan los cursillos en función de la configuración del sistema que usted utilice. Por tanto, el centro de gravedad de nuestros cursillos lo constituye el entrenamiento directo en los equipos. En el taller práctico de nuestra planta puede simularse toda la gama de fallos que se producen en la práctica. Así, sin estar sometido a la presión diaria de la producción, el participante puede entrenarse para reconocer y eliminar los fallos, obteniendo una profunda información sobre la técnica actual. Invertir en el personal siempre es una inversión necesaria para asegurar el futuro. Y solo la combinación de un personal entrenado y de la tecnología sofisticada de Emhart permiten la explotación óptima de las instalaciones y reduce los fallos a un mínimo.